A Dios que le falta suerte paliza Buenas tardes a este comité organizador y de verdad debemos felicitar y decir y afirmar que este comité se ha convertido en una autoridad una autoridad moral en beneficio de su familia y en beneficio de la comunidad porto-plateña este comité podemos decir ¡Es un típico coño! Este comité nosotros de verdad el hombre está alegre este comité es un gran aporte y cualquier provincia quisiera tener un comité como el comité de porto-plateños ausentes y de verdad de verdad que nosotros debemos seguir apoyando y nosotros los diputados ponernos al servicio para que este comité siga aportando tantas ayudas que ha hecho por nuestro pueblo tantas cosas positivas que le ha otorgado a Puerto Plata y de verdad felicitarles y gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes Buenas tardes Esta tarde tenemos más que motivo para darle gracias a Dios En principio los cronóticos decían que iba a haber mucha lluvia no hubo lluvia eso es motivo para darle gracias a Dios pero hay otro motivo para seguir agradeciendo por un jesuburgo que tiene la provincia de Puerto Plata por este comité organizador por decirlo que sí se puede se puede aquí estamos sin bandería política aquí estamos sin colores aquí estamos solamente pensando en un Puerto Plata mejor que bonito sería que bonito sería si esta experiencia esto que vivimos aquí cada año pudiésemos llevarlo allá a nuestro pueblo que tanta falta le está haciendo la unidad cuánta falta le está haciendo la unidad le están pasando cosas por encima que no miramos porque parece que realmente no queremos ver Jesús y este equipo aquí que organiza esta actividad año por año nos está diciendo que sí se puede gracias Jesús gracias al comité organizador gracias y tenemos que darnos cuenta que esta experiencia que vivimos cada año aquí que no sea en vano porque los brutos están llegando a cada municipio está llegando la gestión de lo que están haciendo nuestros hermanos que viven aquí se siente ahora ¿qué estamos nosotros haciendo allá? piensen que como congresistas como diputados y diputadas nosotros queremos ser ese canal esa vía ese instrumento donde ustedes dejen fluir canalizar dejar a ver entre todo con lo de aquí y con lo de allá que podemos hacer por nuestro pueblo muchísimas gracias gracias inmediatamente señoras y señores vamos a escuchar al congresista José Ignacio Paliza breve palabra muy buenas tardes a don Jesús Burgos presidente de Copropusa si no me equivoco y a todos los miembros de este comité que han hecho un gran esfuerzo en la tarde de hoy a los demás colegas diputados que me han precedido en la palabra y a los oficiales municipales que han venido de diversas localidades de nuestra provincia a dar el apoyo a todos ustedes en la tarde de hoy y a todos los puertoplateños y puertoplateños hoy presentes un fuerte abrazo cuando nos transportábamos hacia el aeropuerto Las Américas en el día del jueves nos encontramos de frente con un esfige una estatua de no cualquier hombre de Juan Pablo Duarte obra del cincel Roberto Ruzín un argentino formidable que en la base de su columna ponía claramente sed unidos y así apaguéis la tea de la discordia pero sed justo primero si queréis ser felices y en este encuentro de puertoplateños donde no he vivido otra cosa que la propia unidad de Puerto Plata en el exterior me llama la atención ser justo y darles a ustedes mi más extasiado reconocimiento para que los años venideros sigan poniendo en alto la obra y la vida de Juan Pablo Duarte son ustedes hombres y mujeres que no hacen otra cosa que fundar en cada palabra en cada esfuerzo y en cada pensamiento las ideas de la propia dominicanidad sin lugar a dudas en Randall Park en Nueva York he sentido que estoy como mi propia tierra como mi propia isla la República Dominicana muchísimas gracias por habernos invitado señores Juan Medina quien es alcalde del municipio de Guananico muy buenas tardes los amigos de la prensa debo darle gracias a Dios por permitirme estar aquí y a la gente del comité encabezado por Jesús Urgo que año tras año nos invita a una actividad como esta de verdad que nos sentimos maravillados con la hermandad que existe entre los dominicanos residentes en la gran urbe de Estados Unidos Jesús Dios te pagará al mejor de los precios la labor que está haciendo conjuntamente con este grupo de hombres y mujeres que están aquí como dijo nuestro Señor Jesucristo amados los unos a los otros la unión hace la fuerza yo quisiera que los diputados los regidores y los síndicos nos ensaltemos las manos y levantemos las manos como forma de unidad y de cero politiquería porque esto se trata de Puerto Plata solo Puerto Plata muchas gracias el levantamiento de la mano lo hará tendrá la honra de hacerlo nuestro obispo señoras y señores este bonito gesto de solidaridad debe ser aplaudido por todo